¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Seis? Seis, para el otro lado. ¿Por qué lo quitó? Sí. Marisol. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! ¡A la río, a la dos, a la mismo más! ¡Valeria, valeria! ¡La, la, la! ¡Bravo! Regala, mamá, un deseo y sopla bien. ¡Mam! ¡Ah, pide una hermanita! ¡Bravo! Pide al guardia regalo, mamá. Al coin, 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 coin. ¿Por qué no? Pues es lo que ella pida. ¡Motida, motida, motida! ¡Motida, motida! ¡Motida, motida! ¡Vámonos bien, porque papá es YouTube! ¡Motida, motida, motida! Vamos a hacer una fila para el pastel. ¡De qué lado! ¡Namás a los que cantar! ¡Dale, rapo! ¡Dale, rapo! ¡Dale, rapo! ¿Cómo se guarda México? ¿Cómo se guarda México? ¿Cómo se guarda México? ¿Cómo se guarda México? Adiós Electro porque va para Youtube Estas para Youtube Ahí le pones like Eh, graba luego y ya No, pero Que te guarde wey Que te guarde nada más No No le sé wey No le sé wey ¿Quieres que haga? Vamos chavales Ah, ya se acabaron Nada más te dieron 12 o que Ay Ay ¿Quito? ¿Tú qué wey? ¿Tú qué? Se guarde, se está guardando Ay Me tocó el ojo El ojo de águila Ay 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 A Ay Ay y 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